y si no como prueba vean el de la semana pasada y decidimos mejor hacer un vídeo y bueno como verán con que hagamos más de 20 puntos mejoramos nuestro puntaje final y además estamos en el segundo lugar de nuestro split según esto no entonces así que debemos hacerla medio bien pero también como saben estar ahí en el tope del split pues nos ponen los medio nerviosos así que pues como resumen de lo que esperamos de este de esta sesión es que estamos con presión por lo del split no hemos practicado mucho de hecho practicamos como 10 minutos antes de la carrera nuestro DR está sobrevalorado nuestro tiempo el que hemos hecho en la práctica está como dos segundos arriba de lo que sería un tiempo razonable para el nivel de esta carrera y además queremos hacer una estrategia sin paradas con llantas suaves así que que puede salir mal entonces si quieren saber que sale mal y que sale bien quédense con nosotros aquí en este último round en fuji con el aston martin b8 vantage gr4 y que además le hemos puesto este livery de star wars entonces quédense con nosotros y bueno ya estamos aquí en fuji en la calificación nos fue mal como era supuesto suponíamos pero no tan mal digo por ejemplo aquí el primer lugar en 145 528 nosotros estábamos haciendo 147 300 en las en las prácticas entonces 1 46 925 de hecho fue nuestro mejor tiempo que hicimos entonces la verdad pues no nos fue así tan mal en la calificación entonces empezamos aquí a ver si no nos matamos o nos matan en la primera curva que es donde vienen los kamikazas aquí en fuji este y bueno la verdad es que en un principio pensamos que nos habían pegado por atrás porque estuvo medio salvaje ahí en la frenada pero creo que es porque tengo los no teníamos el break balance este hasta atrás entonces pierdes un poco de tracción con las llantas delanteras y bueno pues haces ahí el derrape y no fue la primera vez que nos la única vez que nos pasó no entonces pero en ese momento pensamos que alguien nos había pegado por atrás sobre todo uno de los mclarens que se ven aquí están medios medios locos no el inglés acá atrás vicks f1 también lleven aston martin nos dio un poco de espacio si aquí creemos que fue un poco chiti el movimiento no fue muy bueno pero no se preocupen les devolvimos la posición al jugador no entonces este aquí el este el alemán se va a querer aventar hay un clavadillo este y no lo vamos a dejar pasar o sea este al otro sí porque bueno nosotros hicimos el clavado pero pues a este a este no no entonces aquí en las en las heces vamos a tener una mucho mejor entrada entonces ahí lo vamos a dejar un poco atrás y no lo vamos a a azafar entonces vamos a adelantarle un poco más porque aquí pues no hay no hay demasiada acción hasta como podrán imaginar al final de la de la vuelta aquí a marea fibra larval el mitsubishi que tenía un penalti le ganamos ahí el lugar y aquí que es la frenada es la que tenemos el break balance hasta atrás nos frenamos igual pues aquí es donde donde nos van a a comer aquí tocamos el astroturf y bueno pues nos rebasa él el mitsubishi de nuevo no entonces tenemos aquí varias debilidades una es el break balance no frenamos así tan bueno en la en la el final de la recta tampoco somos así no practicamos mucho y no somos muy rápidos y además queremos este aguantar hasta el final no entonces pero tenemos otros assets no creemos que pues tenemos suficiente paciencia nos cometemos hacemos el commit con una estrategia que en este caso es no parar y además este aguantamos bien las llantas nosotros sabemos más o menos ahorrar las llantas entonces es lo que vamos a hacer no entonces no vamos a pelear demasiado y bueno aquí vamos a tener un drag race con el con el mclaren entonces vamos a ver quién quién parpadea primero el mclaren o nosotros entonces ahí vamos a ver quién es el que freno primero y bueno vamos a hacer así como como break hard no hold y este bueno vamos a frenar allí y pues nos gana el mclaren y además abrimos la puerta y al mitsubishi este otro no de nuevo este marea fibrilar bueno hay que tener paciencia como les digo nuestro mayor asset es que nos vamos a llevar tranquilos vamos a conservar llantas y vamos a dejar que que se asesinen entre ellos no igual como hacemos en otras carreras entonces aquí tiene una mala pues aquí están peleando entre estos cuatro o cinco no entre ellos el mclaren y ouch este eso 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 lo digo digo no queremos que haya sido intencional ni nada no es parte del de aquí de las del juego ahí el mclaren este pues tiene un penalti entonces le vamos a ganar el lugar y es lo que vamos a hacer durante toda la carrera no llevárnosla tranquilo aguantar las llantas tenemos que llegar hasta el final con este mismo set aquí voy a tratar de hacer equipo con el mtsubishi para sacarnos a los a los dos mclaren que vienen un poco locos el mtsubishi lleva buen este buen manejo entonces le tenemos confianza y creemos que va rápido entonces nos vamos a ir atrás de él sacando el slipstream y este y pues más o menos haciendo estrategia no combustible no necesitamos ahorrar pero pero pues nos vamos a ir aquí atrás del mtsubishi el piojo debe traer ya las llantas desechas o es lo que pensábamos pero no el piojo traía llantas duras entonces por eso que se lo están comiendo entonces ahí iba un poco lento lo rebasa el mtsubishi nosotros no pudimos y se mete ahí el mclaren otra vez como dolor de muela entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacarnos al piojo lo más rápido que se pueda y al mclaren y aquí pues lo logramos aquí con esta este cruce que le hacemos aquí a los dos y bueno vamos a ver si podemos alcanzar aquí al español en el mtsubishi para ver si podemos sacar algo de slipstream no podemos entonces tratamos ahí un poco no mucho no tampoco demasiado esfuerzo de sacarnos al piojo no vamos a poder y bueno pues en la frenada es muy posible que nos gane se nos clava allí este un poco y también se clava ahí el mclaren se dice nos meten los dos creemos que un poco de medio clavados este digo nosotros tampoco la cerramos hay mucho pero pero medio clavados ya lo que necesitamos es sacarnos al piojo entonces aquí sabemos que traemos mejores llantas que el piojo no sabemos si es porque trae las llantas desechas o hard luego averiguamos que era hard con el preview y aquí viene el contraataque del piojo y sabemos que se nos va a clavar aquí no entonces intencionalmente no nos cerramos demasiado porque pensamos que nos iba a asesinar tratamos de ahí hacer el corte pero no nos da entonces nos mete ahí el piojo de nuevo medio clavadón pero la alternativa era que nos pegara y nos sacara no entonces lo mejor lo sacamos nosotros no esto fue sin querer no o sea no le quisimos pegar pero viene ahí atrás el enjambre la jauría que viene ahí atrás del piojo entonces nos necesitábamos zafar eso de inmediato no entonces ya por fin aquí ya los dejamos y bueno ahí entre ellos se van a pelear y se van a acuchillar y medio asesinar y bueno les decimos adiós bye bye y bueno un poco más adelante y por la vuelta siete empiezan a pitear algunos entonces vamos a ganar ahí algunos lugares son lugares medio prestados porque a lo mejor alguno de ellos nos alcanza después pero bueno ya vamos haciendo lugares empezamos en el catorceavo luego perdimos dos y este vamos en el noveno entonces ya overall ganamos cuatro y ahí mientras entró el el viper a pits le recordamos no se olviden de darle like al vídeo suscribe a nuestro canal y pues la campanita para que le recuerde de próximos vídeos que tengamos y ya regresando aquí a la carrera este ya estamos en la vuelta diez en séptimo lugar como les digo hubo y algunos que pitearon son lugares que a lo mejor ganamos oa lo mejor nos alcanzan después no se hay por la vuelta diez dos por las doce trece donde vamos a empezar a a pelear por esos lugares de hecho aquí con uno ese es el que iba en primero en segundo en segundo lugar es el que iba no entonces aquí trae llantas nuevas el ferrari entonces la verdad no tiene caso pelearle tampoco se la vamos a dejar así tan 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 fácil este pero no lo vamos a pelear mucho no sobre todo porque atrás vienen los otros no y no queremos que nos alcance la jauría de de otros jugadores no y bueno quinto lugar o sea este si vamos en cuartos vamos en quinto pero ya ahora en quinto pero pues son nueve lugares que ya recuperamos entonces aquí dejamos pasar al ferrari este y pues vamos a tratar de irnos atrás de él o de ella y pues a ver todo lo que lo que lo que lo que podamos avanzar y como se imaginarán eventualmente perdimos el slipstream ahí del ferrari este y bueno están allá adelante pues luchando por el lugar entra alguien a pit este este marea fibrárica por medias así como que wow este pero bueno o sea estrategia entonces digo con medias nosotros nos hubiéramos ido todas digo estamos viendo con suaves eventualmente bueno llegamos a la vuelta número 14 y pues ya tenemos ahí a uno de los que piteron hace rato y que iba adelante de nosotros ese el punisher el italiano y además viene en un este en un tt que tienen velocidad y con llantas mucho más frescas que nosotros y vamos a seguir la misma estrategia que con el con el con el ferrari no se la vamos a entregar así tan fácil pero tampoco la vamos a pelear no no tiene caso porque vienen los otros atrás y a lo mejor nos podemos ir atrás de él o de ella y pues a lo mejor alcanzamos a que están un poco un poco adelante no entonces aquí lo hacemos sufrir un poco o la hacemos sufrir y bueno ya aquí ya la dejamos pasar no entonces ya pasa este frenamos con tiempo no nos queremos llevar de encuentro y por lo que tratamos vamos a tratar de hacer y que creo que logramos más más homenillos es irnos atrás de él del tt y bueno sacarnos a este franco tira rock 71 que viene ahí en el sexto lugar que ya lo tenemos casi a menos de dos segundos entonces vamos a ver si con él con el audi nos lo podemos sacar aquí bueno tratando de romper el 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 rebufo y le tiramos las luces de que no nos importa pero vean ahí en el tercer lugar entra alguien el porche este por segunda vez o sea trae estrategia de dos paradas y el que traíamos atrás este franco tira rock también en medias estrategias un poco raras este entra a pit y bueno ya no lo sacamos de atrás no porque ahora tenemos siete segundos contra cela no ven nueve diecisiete después de un rato pero aquí está marea fibrilar que es el que entró en medias él iba o ella iba en segundo y estaba en quinto y se está acercando no entonces aquí ya lo traemos o sea ahí va en nueve y otra lleva en cinco dos vueltas o una vuelta después entonces aquí lo traemos cerquita no entonces aquí lo que queremos es pues pegarnos lo más que se pueda el tt cupé y no hacer errores pero aquí empezamos allá a las llantas este porque aquí hacemos aquí un súper este de rapón y las llantas ya no están empezando y si las ven ahí pues ya no ya no tenemos nada de llantas no entonces vuelta 19 ya traemos a este marea fibrilar a un segundo ya menos de un segundo o sea ya se nos metieron al slipstream nosotros también nos metimos en el rebufo ahí del tt cupé pero pues no lo queremos rebasar lo que queremos es que sacarnos al de atrás no y bueno aquí medio vemos la oportunidad pero no nos alcanzan los frenos y pues este marea fibrilar nos rebasa y bueno pues nos roba ahí nos roba nos gana ahí el lugar no aquí lo vemos desde la perspectiva del otro jugador o jugadora pues ve la oportunidad perfecta no entonces ahí nos rebasa a nosotros y va sobre sobre el otro jugador era obvio no que nos iba a alcanzar pero si recuerdan este jugador o jugadora iba en segundo lugar hace rato e hizo la parada no entonces al final de cuentas iba adelante nosotros no perdimos gran cosa el jugador o la jugadora fue la que perdió porque pues ahorita va a terminar en tercero y yo creo que tranquilamente hubiera podido terminar en segundo porque tsr papi xulo gt el español o española fue estrategia también de una parada no entonces a lo mejor lo alcanzaba o la alcanzaba y quedaba en segundo lugar no entonces yo creo que la estrategia de medias o a lo mejor lleva creo que llevaba soft y luego cambio no medias medias o medias suaves no funciona al final la estrategia es sin paradas ya sea con medias si son medias malas tu auto o con soft si más o menos puedes ganar y pues bueno avanzamos nueve posiciones quedamos en quinto lugar ganamos 73 puntos que creo que es el máximo que hemos ganado en un nations perdón en un manufacturers entonces nos fue creo que bien ese es el que quedó en segundo lugar igual también una estrategia de sin paradas igual también se acabó las llantas entonces es posible que marea fibrilar lo hubiera alcanzado o lo hubiera alcanzado no entonces creemos que al final la estrategia de no paradas es es la mejor y con esto terminamos el vídeo muchísimas gracias por el tiempo que pasaron aquí con nosotros no se olviden síganos en nuestras redes sociales que sería racing en instagram y twitter y además muy importante suscrib si no lo han hecho campanita y también les agradeceríamos un like al vídeo muchas gracias y nos vemos y 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